bueno chicas ya estamos en la última parte en la parte de aquí de los picos ya para terminar nuestra pieza y chicas por favor para mí si es importante que me digan si me voy explicando si ustedes van entendiendo cómo es el proceso de las reducciones y de las distancias que se tienen que tomar por favor si es este pues es entendible háganmelo saber también si no es entendible si me dicen este sabes que yo no te entendí en esta parte fabi por favor explícamelo bien este pues para mí va a ser más importante porque va a ver van a ver más vídeos de este tipo de esta más piezas de este tipo entonces esta es la primera pieza grande esta es la primer este pues pieza de estas magnitudes que estoy haciendo este y van a ver mucho más piezas entonces para yo seguir este explicando de esta manera o saber por dónde este le sigo explicando sale bueno pues vamos a empezar con esta última parte igual vamos a partir en medio igual nos salieron de en pares vamos a partir en medio del primer paz alguien en el en el vídeo yo les voy explicando qué cantidad de chaquiras meter y bueno vamos a la gráfica nada más para igual explicarles las uniones esta va a ser nuestra primer pieza si ven si ven tanto el vídeo como el patrón yo lo desfase un poco para que todo saliera en medio de los pares sale entonces este recuerden todo lo que se enseña aquí es la forma en la que yo hago mis piezas yo me responsabilizo de cómo yo hago mis piezas más no este de cómo lo hacen otras personas y me dicen hay es que fulanita lo hace de tal manera gracias yo lo hago de esta manera y así es como me funciona y así es como yo lo comparto y espero se les facilite a ustedes sale si alguien quiere compartirlo como lo hace la otra persona con mucho gusto y bienvenido aquí que nos expliquen este otra forma de hacerlo pues se los vamos a agradecer de todo corazón y pues bueno vamos a empezar vamos a bajar del primer par vamos a meter la secuencia de la chaquira vamos a meter en la gráfica en ya en la chaquira hecha en el tejido hecho vamos este viendo cuántas meter sale aquí nada más les estoy haciendo la gráfica de la reducción metemos una línea regresamos dos líneas metemos tres líneas metemos cuatro líneas metemos cinco líneas metemos seis líneas y aquí en la octava y aquí en la octava es donde vamos a hacer la siguiente reducción recuerden de dónde salimos este con metemos tres chakiras del color que siga es una dos una dos y en la tercera metemos perdón estamos acá de este lado en la tercera metemos de regreso esta sí va a ser todo este toda completa aquí si hay un desfase vamos a ir jugando entre este las reducciones recuerden si a ustedes ven que se les va abriendo mucho el su pieza vamos a hacer más reducción sale independientemente de lo que yo haga aquí es ustedes ir viendo cómo les va este va abriendo su pieza bueno voy con mi gráfica vamos a meter una dos unión unión tres tres cuatro unión cinco seis siete y en la octava metemos reducción metemos una dos recuerden que en la línea para la unión después de una reducción sólo va una chaquira negra en estas van dos y una unión aquí sólo solamente va una y una unión sale entonces regresamos es es una dos tres cuatro cinco seis perdón era perdón si es una dos tres cuatro cinco seis siete y en la octava metemos una reducción es una dos tres cuatro cinco seis siete octava y reducción esta si va a ir toda completita así como como la tenemos aquí aquí lo vamos a ver tenemos aquí que es una dos subimos a la unión tres bajamos cuatro subimos cinco bajamos seis subimos siete bajamos ocho subimos y aquí se ve una reducción nuestra primera reducción vale y así nos vamos toda nuestra línea una dos miren chiquen después de una reducción sólo va una chaquera negra en estas van dos chaquera chéquense desde el color que va siguiendo aquí fueron dos negras aquí fueron dos rojas porque es la que sigue la línea que sigue siguiendo nuestro patrón de figura chiquen vale entonces este chequen bien la chiquera que sigue y aquí en la reducción como seguía las negras puse puse tres negras y vamos para abajo comenzamos una dos subimos tres bajamos cuatro subimos cinco bajamos seis subimos siete bajamos ocho subimos y acá está otra reducción sale aquí está nuestra siguiente reducción igual siguiendo los colores mi reducción fue de una negra y dos rojas bajamos y vamos con las líneas sale entonces así nos vamos todo nuestro tejido si tienen alguna duda por favor sean muy específicos me pueden contactar en facebook uca martesana yo con gusto ahí pues vamos viendo si van bien este sí sí que les hace falta si necesitan una foto más detallada de la pieza ya hecha con mucho gusto este pues ahora sí que lo que se les ofrezca para que ustedes puedan hacer su pieza y les resulte igual espero que sea muy entendible vamos a ver ya tejido y bueno chicas aquí ya termine yo toda mi este vuelta si es un trabajote la verdad es que si es una chambota muy muy grande pero este mire así queda estos pliegue citos que se ven es normal porque hacemos vamos haciendo la reducción entonces se quedan así los pliegue citos pero no son unos pliegues que se vean así como feos o sea son pues ahora sí que son onditas así como pues que le dan volumen pues bonito o sea no no es como como algo que desagrade entonces así nos queda y vamos a empezar ya con la cuarta parte ya sería la última y yo creo que la más facilita de hacer bueno pues de donde terminamos vamos a bajar nuestro hilo igual en medio del primer paso y vamos a meter una unión ya saben sería una vino roja naranja roja vino sale aquí está nuestra siguiente reducción igual siguiendo los colores mi reducción fue de una negra y dos rojas bajamos y vamos con las líneas sale entonces así nos vamos todo nuestro tejido si tienen alguna duda por favor sean muy específicos me pueden contactar en facebook uca martesana yo con gusto ahí pues vamos viendo si van bien este sí sí que les hace falta si necesitan una foto más detallada de la pieza ya hecha con mucho gusto este pues ahora sí que lo que se les ofrezca para que ustedes puedan hacer su pieza y les resulte igual espero que sea muy entendible vamos a ver ya tejida y enseguida vamos a meter 5 negras y 7 rojas vamos de regreso y de donde salimos luego luego en la siguiente metemos de regreso y vamos a tomar esas dos y comemos chaqueras metemos una naranja una vino y una naranja contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos 2 rojas y una negra contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos 2 negras, una vino, una roja, una naranja, una roja y una vino metemos en el siguiente par de la parte de arriba y vamos de regreso metemos toda esa línea hasta salir en la segunda color vino metemos una negra y 2 rojas contamos 4 de la parte de abajo y en la quinta metemos, tenemos una naranja y 2 vino contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos 2 vino y una naranja contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos 4 rojas las llevamos hasta el fondo y regresamos a partir de la segunda vamos a regresar estas 2 chaquiras metemos 1 naranja y 2 vino contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos 1 naranja y 3 de la parte de abajo y en la cuarta 1 naranja, 1 roja y 1 naranja contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos siguen 2 vino 1 naranja y 1 naranja y 1 naranja contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos 2 rojas 1 vino naranja roja perdón, vino roja naranja roja roja y vino y vamos al siguiente par de la parte de arriba y metemos de regreso salimos hasta la segunda color vino 3 de la parte de abajo ahora metemos 2 rojas y 1 naranja contamos 4 de la parte de abajo y en la quinta metemos metemos 2 vino y 1 naranja contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos sigue 1 naranja sigue 1 naranja y 2 vino contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos 1 naranja y 2 rojas contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos 3 negras las llevamos las llevamos hasta el fondo y vamos a regresar a partir de esa de la primer roja vamos a regresar esas 3 rojas donde metimos y las 2 últimas y vamos a regresar esas 3 de la parte de abajo y vamos a regresar metemos 2 rojas y 1 naranja contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos 2 vino perdón 3 vino contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos 2 negras metemos 2 negras metemos y en la cuarta metemos metemos 2 negras una vino una roja una naranja una roja y una vino nos vamos al siguiente par y vamos de regreso vamos de regreso toda esa línea hasta salir en la segunda color vino metemos metemos 3 negras contamos 4 de la parte de abajo y en la quinta metemos metemos 2 rojas y una naranja contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos 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 una naranja y 2 rojas contamos 3 de la parte de abajo y en medio de la tercera y la cuarta metemos nuestro hilo y vamos de regreso metemos nuestro hilo en esas 2 últimas rojas metemos 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 3 rojas 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos 3 negras contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos aquí vamos aquí vamos a meter una reducción regresamos metemos 3 negra y regresamos de donde salimos contamos 1 2 1 2 y en la tercera metemos metemos una negra y 2 rojas contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos 4 rojas las llevamos hasta el fondo y vamos a regresar a partir de la segunda vamos a regresar así estas 2 metemos una naranja una vino una naranja contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos 2 rojas y una negra contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una negra una vino una roja una naranja una roja y una vino y nos vamos al siguiente par de la parte de arriba y vamos de regreso toda esa línea hasta salir hasta salir en el segundo la segunda color vino metemos una negra y dos rojas contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos sigue sigue una naranja y dos vino contamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos siguen dos vino y una naranja contamos y en la cuarta 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos cuatro rojas las llevamos hasta el fondo y vamos de regreso esas dos chaquiras siguientes metemos metemos una naranja y dos vino contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una naranja una roja y una naranja contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos siguen dos vino y una naranja contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos dos rojas una vino una roja una naranja una roja y una vino nos vamos al siguiente par de la parte de arriba y vamos de regreso metemos dos rojas y una naranja contamos cuatro de la parte de abajo y en la quinta metemos siguen dos vino y una naranja contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos siguen una naranja y dos vino contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una naranja y dos rojas contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos y metemos un pico que serían tres negras las llevamos hasta el fondo y vamos a regresar a partir de la segunda más bien de la primera roja y metemos toda esa esas rojas la última y las dos que acabamos de meter y vamos de regreso metemos dos rojas y una naranja contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos tres vino contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos siguen una naranja y dos rojas contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos dos negras una vino una roja una naranja una roja y una vino metemos en el siguiente par y vamos de regreso metemos toda esa línea hasta salir en la segunda color vino metemos tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos dos rojas y una naranja contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos sigue una naranja y dos rojas contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos perdón vamos de regreso metemos entre la tercera y la cuarta y regresamos esas dos últimas rojas que acabamos de meter metemos metemos tres rojas contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos volvemos a meter tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos dos negras una vino roja naranja roja vino y vamos al siguiente par de la parte de arriba y vamos de regreso metemos toda esa línea hasta salir en la segunda color vino metemos tres negras contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos siguen una negra y dos rojas contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos siguen dos perdón cuatro rojas la llevamos hasta el fondo y metemos a partir de la segunda esas dos chaquiras una naranja una vino y una naranja contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos siguen dos rojas y una negra contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos aquí vamos a meter otra reducción regresamos metiendo una negra y dos rojas de donde salimos vamos de regreso contamos una dos y en la tercera metemos sigue una naranja y dos vino contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos siguen dos vino y una naranja contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos cuatro rojas llevamos hasta el fondo y regresamos a partir de la segunda regresamos estas dos siguientes metemos una naranja y dos vino contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos sigue una naranja una roja una naranja contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos siguen dos vino y una naranja contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una roja una vino una roja naranja roja vino y vamos al siguiente par de la parte de arriba y vamos de regreso toda esa línea hasta salir en la segunda color vino metemos dos rojas y una naranja contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos dos vino y una naranja contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos sigue una naranja y dos vino contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos sigue una naranja y dos rojas contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos y también metemos una punta que serían tres negras regresamos nuestro hilo a partir de la primer roja y las dos rojas siguientes las dos últimas que las dos que acabamos de meter y vamos de regreso metemos dos rojas y una naranja contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos siguen dos vino y una naranja contamos tres de la perdón tres vino contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos sigue dos una naranja y dos rojas contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos dos metemos dos negras una vino una roja una naranja una roja y una vino y vamos al siguiente par de regreso y yo creo que aquí ya es suficiente con esas para que ustedes le vayan es este es súper fácil como les digo es seguir la línea de las de los colores nos vamos guiando es súper fácil y aquí les dejo ya esta última parte pues ya hay que seguirle yo les sigo ya que termine este regreso con ustedes para irles bueno más bien para mostrarles ya finalmente como quedó ya toda la pieza completa regreso con ustedes y bueno chicas y chicos después de una semanota de buen trabajo pues aquí está el resultado espero que les guste espero que que me haya explicado lo suficientemente para que ustedes puedan hacer su propio su propia pieza como lo terminé pues aquí está mi término lo que hice fue regresar como aquí ya me iba a dar para otro pico en vez de hacer la otra la otra salida del del siguiente pico ahí mismo lo regresé y volví a subir para que me quedara esto pues así recto sale entonces ya que terminaron esto es recorrer el hilo hacer el corte y listo tenemos nuestra pieza terminada pues estoy muy emocionada chicas y chicos de compartirles esto espero que les haya gustado les mando saludos a todos cuídense mucho por favor esto está la situación está como muy complicada así es que donde quiera que estén cuídense mucho les envío un fuerte abrazo y pues nos vemos en el siguiente video cuídense mucho sean felices chao chau